Y ya estamos de regreso con toda la información de los deportes y ya está nuestro buen amigo Archibaldi, Tirititito. ¡Tuna! Esa es mi tuna, muchas gracias hermanito que siempre nos anuncias. No, 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 tiene su oportunidad. No, claro que no, muy bien, muy bien. Muchachos, es hora de los deportes, como yo. Es hora de armar este asunto porque el señor Vasco Aguirre. ¿Se acuerda usted del Vasco Aguirre? Sí, como no. El que empezó, empezó, no me interesa, él empezó entrenando en el Atlante, fíjense, en Vasco Aguirre. De ahí se fue a Pachuca y de ahí voló, va que vuela, voló para España. También estuvo dos mundiales con la selección mexicana. Voló así. Sí, así voló con la selección mexicana de fútbol. Dos mundiales, el del 2002 en Corea-Japón y en 2010 con Sudáfrica. Sí, a Slim. El Vasco Aguirre también estuvo en el Osasuna de España, en el Zaragoza y en el Atlético de Madrid y de ahí se lanzó, cómo no, se lanzó a Japón, en donde tuvo un problema de amaño de partidos que lo demandaron y tuvo una bronca ahí en España legal muy fuerte. Y ahorita que ya está resuelta, pues el Vasco Aguirre firmó con Egipto. Aunque el Vasco Aguirre ya es mundialista al 100% como jugador y como seleccionado nacional, hay que decirlo, el Vasco Aguirre es un gran reto para él entrenar en África. O sea, es algo nuevo para él. ¿Quién sabe cómo va a ganar? ¿Ustedes quieren ver ganar al Vasco? ¡Sí! Así es, señores. Pues lo interesante va a ser que va a entrenar a Mohamed Salah, que Mohamed Salah cuando se retire va a ser el presidente de Egipto, ese desgraciado, básicamente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va al Vasco Aguirre. Allá en Italia, en la Juventus de Italia, pues es toda noticia en Europa que Cristiano Ronaldo se haya ido a la Juve de Turín. Y, bueno, ya hay varias noticias. De entrada, el Pipita Higuaín, que era delantero de la Juve, así como en el Real Madrid, que llegó Cristiano y Pipita estuvo ahí. Pipita se fue del Real Madrid y ahora se va y se va al Milán de Italia. Así es, se va de ahí. Y ayer estuvieron estas imágenes que estamos viendo. Estaban jugando a un Challenge con Pipita Higuaín, justo estaba todavía entrenando con la Juve. El Challenge, el reto era pegarle en el travesaño y que entre a gol. Y el único que lo hizo fue Cristiano Ronaldo. Jugó contra el Pipita y contra Cuadrado, el colombiano. Y vean a Cristiano. Mira, ahí va Cuadrado, no lo logró. Y ahí va el Pipita y no lo logró. Y va Cristiano y ve, mira. O sea, ese tipo, ¿qué le pasa? Hace todos los retos, hace todo. Y después corrió prácticamente al Pipita y el Pipita ya unos días después, pues se va a las filas del Milán. Que eso sería muy bueno, porque Pipita en clubes es muy buen delantero. En la selección argentina es muy malo. Pues el Pipita después de estar en el... No, Messi en la selección argentina es bueno. El problema es que los compañeros de alrededor son egocentristas hasta la fregada, mi hermano. Entonces, bueno, el Pipita se va al Milán. Que eso va a ser algo muy, muy interesante. Oigan, fíjense que ayer hubo un partido entre las estrellas de la MLS, del equipo, bueno, de la Liga de Estados Unidos, contra la Juventus. Dejen ya el resultado. La Juventus ganó. El resultado real fue que ESPN hizo un experimento. Así es, muchachos. Aquí en Word TV yo ya lo había propuesto, pero no tuvimos el tiempo. Entonces vendimos la idea a ESPN, ¿verdad? Básicamente. En la Junta de Antier. En la Junta de Antier, exactamente. ¿Y qué creen que hicieron? Al portero de la MLS se le puso un micrófono y un audífono mientras él portereaba. Y los narradores, en lo que estaban en el partido, diciendo lo que pasaba en el partido, entrevistaban al portero. O sea, el portero venía en transmisión en vivo. El portero iba y cuando no estaba aquí portereando, él agarraba y decía, no, pues yo veo esto y esto y el otro. ¿Tú qué piensas? No, pues fíjate que esto y el otro. En pleno partido pasó y así lo hicieron. Miren, ahí está la cámara, cómo lo tenían y a él lo estaban entrevistando. Y él comentaba el partido durante la transmisión y él jugando. Fue un experimento que se armaron. Y bueno, pues es algo que ya saben que los gringos siempre quieren innovar y quieren hacer. Pues ayer lo hicieron, ayer lo hicieron en este partido con el portero Brad Gusan. Y pues, bueno, lo lograron, ¿no? El nuevo experimento, entrevistan a portero en pleno partido. Así es, señores. Bueno, en otra información vamos a ver rápidamente el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde México pues es el rey papá, ¿no? O sea, es el rey con 121 medallas de oro, en total 300 medallas. No, o sea, sí, parecen créditos de película y cosa, ni se ve bien. Fíjame la toma, mi hermano, porque... Eso, ándale. México, 121 medallas de oro, 103 de plata, 76 de bronce. De esas 121 medallas de oro, ninguna es... Una es de fútbol femenil, la otra, ¿no? O sea, raro, ¿no? Porque esa selección centroamericana es la que según vamos a ir a Catar. Por favor, imagínense qué miedo tenemos. Bueno, Cuba, que es una potencia en Juegos Olímpicos, tiene 83, 207 medallas en total. Colombia, 232, pero... Colombiana. Pero, ¿eh? ¿Tu abuelita es colombiana? No, con razón. Luego, este... Luego, acá hay que recordar que... Porque tú puedes decir, ¿por qué Colombia tiene más medallas que Cuba? Y Cuba está en segundo lugar. Ah, pues porque se mide por las medallas de oro que uno gana, ¿no? Básicamente. Pero bueno, señores, y también ya la última nota es que... Les voy a decir que Clark Kent, Clark Kent, sí, no es Superman, es un chavito que se llama Clark Kent, rompió un récord en natación de Michael Phelps. Así es, señores. Pero cuando tenía la misma edad de 10 años. Este chavito, sí, pero imagínate, va que vuela el chavito para poder romper récords. Y Michael Phelps hizo este récord de 10... No, no, no se inyecta nada, señor. No, no, no. Este chavito hizo un récord de 1 minuto 9 segundos con 38 centésimas. Así es, en mariposa 100 metros, cuando Michael Phelps lo hizo 1 minuto 10 segundos con 48 centésimas. ¡Fuétale, mi chavo! Clark Kent, el nuevo Superman de la natación. Vámonos del otro lado del estudio con Aníbal Navarro.